de Diva Voz, Manuel Abello, director de fondos de renta fija del grupo financiero Actimber. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Ricardo, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, Ricardo. ¿Siguen trabajando fuerte en Actimber, Manuel, para ofrecer alternativas de inversión? Seguimos trabajando fuerte, seguimos trabajando duro, cuidándonos mucho, como bien señalaba el doctor Moreno hace un momento, pues dentro de la importancia de de la prevención y de la importancia de estar bajo buena custodia y creemos en este momento, Ricardo, que como bien lo señalas, eso incluye el cuidado del patrimonio que va ligado precisamente a la salud, la vida, y el incremento del patrimonio como pues un medio de de sustento, no solamente de corto, sino de largo plazo, Ricardo. Básicamente en eso estamos trabajando, enfocados de manera muy personal a todos y cada uno de nuestros clientes, porque sabemos que cada persona, cada inversor, es diferente en cuanto a sus horizontes, en cuanto a los riesgos que puede o quiere asumir, etcétera, Ricardo. Entonces, sí, trabajando muy duro, Ricardo. Estamos evidentemente preocupados por el presente, pero también estamos preocupados por lo que va a venir, esta incertidumbre de qué va a pasar dentro de unos meses. ¿De qué manera un fondo de inversión nos puede ayudar a vencer esa incertidumbre, Manuel? Pues mira, Ricardo, lo que hemos aprendido en estos meses recientes con con la pandemia y lo hemos tratado de mirar en en todo el contexto histórico en lo que esto aparece, pues hemos visto sectores económicos y geografías que han tenido un mejor desempeño que otras, sea por lo que ha sucedido de facto o bien por las expectativas que se tienen respecto de cada una de ellas. Entonces, algo que es muy claro, es todo lo que está pasando con la economía digital, con la economía dirigida a la salud, con la con los procesos de automatización o de robótica, y ahí lo que estamos haciendo en Actinver es tenemos nuestros fondos temáticos de salud, que es un fondo que invierten aquellas empresas que hacen investigación sobre pues fármacos, sobre nuevas medidas sanitarias, sobre prótesis, etcétera, todo lo que tiene que ver hacia el sector salud, y es un fondo que tiene rendimientos superiores al diecisiete por ciento en lo que va del año, Ricardo, y esto es importante si lo comparamos con el cuatro por ciento que tiene la tasa libre de riesgo de 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 nuestro país, Ricardo. Por otro lado, nuestro fondo de robótica, también. Sí. Que establece o invierte en estas empresas dedicadas a la a la automatización, perdón, de procesos en toda la industria, pues lleva un treinta y siete por ciento de rendimiento en el año, Ricardo, lo cual pues es sumamente atractivo, como te digo, contra ese cuatro por ciento en donde está la llamada tasa libre de riesgo de nuestro país. Finalmente, por ahora, porque ya sabes que este espacio siempre está abierto, ¿qué nos dirías en resumen para quienes nos están viendo y escuchando en lo individual, como trabajadores, como profesionistas? ¿Qué podemos a a qué alternativas tenemos para para invertir en Actinver? Pues mira, primero que se acerquen a nosotros, las alternativas son muchas, hay que ir de la mano la parte de la inversión, de la parte de la prevención, entonces tener en consideración también que los seguros son parte importante de nuestras inversiones, es parte importante de nuestro patrimonio, entonces prevenir e invertir, Ricardo, yo creo que ese es el mensaje. Sí. Para eso estamos, sabemos que cada uno de los que nos escuchan, y cada uno de nuestros clientes son independientes, son individuales y tienen necesidades muy específicas, lo que quiero decirles es, llámenos, contáctenos, y estaremos encantados. Ah, ¿qué teléfono, Manuel? Ya estamos pasando aquí las vías, las vías digitales, pero ¿a qué teléfono también? Estamos con el cincuenta y seis. Cincuenta y cinco. Ah, cincuenta y cinco, perdón. Cincuenta y cinco. cincuenta y cinco. Once cero tres seis seis nueve nueve, Ricardo. Bien. Manuel Abello de Actinver, gracias siempre por estar con nosotros y por estas propuestas que nos levantan el ánimo, pues, en estos tiempos difíciles, Manuel. Gracias a ti, Ricardo, un gusto, y ojalá el ánimo esté arriba el mayor tiempo posible. Gracias, y yo espero igual. Gracias, Manuel. Manuel.